Hoy, el tema central es la creación de un futuro prometedor para nuestras juventudes. Para ello, innovar, consolidar y transformar UAM. Innovar programas educativos, prácticas sociales, procesos y servicios enfocados al bienestar universitario, priorizando el respeto a los derechos humanos, la diversidad, la eliminación de la violencia, discriminación y cualquier otra forma de desigualdad basada en la condición de género. Consolidar la excelencia de la oferta educativa, la capacidad académica y administrativa, la generación, aplicación y transferencia de conocimientos desde las ciencias, las humanidades, la cultura, las artes y la tecnología con una perspectiva inter-multi-transdisciplinar que atienda los problemas prioritarios de nuestra sociedad y del entorno, así como los retos y temas emergentes en el marco de los objetivos para el desarrollo sustentable de la Agenda 2030. Transformar la cultura institucional hacia la mejora continua con una vinculación estratégica que permita a las y los universitarios generar impactos positivos en su entorno, incentivar la creatividad, el emprendimiento y promover el desarrollo de nuevas habilidades a fin de constatar el liderazgo y compromiso social que contribuyan al desarrollo de nuestro muy querido Estado de Morelos y de nuestro país.